El jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, urgió el domingo en Beirut a alcanzar un alto el fuego inmediato entre Israel y Hezbollah en Líbano. Borrell se reunió con el presidente del Parlamento libanés, Nabi Berri, y el primer ministro, Nayib Mikati. Solo vemos un camino posible, un alto el fuego inmediato y la plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un alto el fuego inmediato y simultáneo de todas las partes. La resolución de la ONU puso fin a la anterior guerra entre Israel y Hezbollah en 2006 y estipula que solo el ejército libanés y los cascos azules de la ONU pueden estar en la frontera sur de Líbano, lo que implica la retirada del grupo chiita y de los soldados israelíes de la zona. Debemos presionar al gobierno israelí y mantener la presión sobre Hezbollah para que acepte la propuesta estadounidense de alto el fuego. Esta propuesta está pendiente de un acuerdo final con el gobierno de Israel. La propuesta de Washington de 13 puntos prevé una tregua de 60 días junto al despliegue del ejército en el sur de Líbano. Fue discutida esta semana por el emisario estadounidense Amos Hochstein, quien viajó a los dos países afectados. Pero ningún resultado se anunció desde entonces y la frecuencia de los bombardeos israelíes contra los feudos de Hezbollah se intensificó. Al día siguiente de los mortales bombardeos israelíes que sacudieron el corazón de Beirut el sábado, Hezbollah indicó que lanzó varios ataques con drones y misiles contra una base naval en el sur de Israel y hacia un objetivo militar en Tel Aviv. Las sirenas de alarma retumbaron en varias regiones del Estado hebreo, entre otros en los suburbios de Tel Aviv, indicó el ejército, que dio parte de 250 proyectiles disparados desde Líbano, algunos de los cuales fueron interceptados. Borrell visitó un hospital en Beirut y prometió hacer todos sus esfuerzos para que cese esta tragedia. El diplomático anunció además que la Unión Europea está dispuesta a proporcionar unos 208 millones de dólares al ejército libanés, cuyo gran despliegue a lo largo de la frontera con Israel constituye un punto clave en las negociaciones de tregua. ¡Suscríbete al canal!